Hola, soy Roberto Soldado, delantero del Villarreal y me voy a someter al test grogueto. El 9. El amarillo. La paella. Es un buen zumo de naranja, unas tostadas con pavo y después un cortado. Troya. Ibiza. Madrid. Sí. ¿De qué? De policía. El tenis. El inglés viena. Me gustaba mucho el canto del loco. Alguna de Rocky motivadora. Ahora Instagram. La vida de Armstrong, el ciclista. Cine. Por la noche. No. Que yo sepa, no. 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 No.